El equipo de Art Generation realizó un scouting a la locación Las Tres Cascadas para determinar diferentes temas que deben tomarse en cuenta el día 19 de octubre mientras se realice la segunda edición de este maravilloso evento. Tendrán un par de kilómetros de empedrado al salir de la autopista para llegar a los parquederos de la entrada. Ahí serán recibidos por Oscar, el carismático dueño del lugar. Existe una caminata cuesta abajo de 20 minutos para llegar a las cascadas y es el mismo camino de regreso, así que consideren muy bien las cosas que van a cargar durante este trayecto. Puede resultar agotador. Protéjanse siempre del sol. Alentamos el uso de bloqueador solar al igual que repelente de insectos. También es importante mantenerse hidratados. Nuestra visita empieza desde las 8 am hasta las 6 pm. Y por último, recuerden no dejar basura en este paraíso natural. Nos vemos ahí equipo, en este nuevo Art Generation por Hedgehog. ¡Gracias!